y hoy estamos grabando en el blog planquita estamos con Blanquita Miren lo que les quiero enseñar Hoy les voy a grabar el eclipse Que hay grabando Quiero guardar esta experiencia En este caso Miren Celia Lovers Es un eclipse No se porque A ver Yo nunca Nunca Eso es Bueno Celia Lovers Le voy a echar El chisme Creo que Pues yo Nunca he visto Ninguna luna llena Y Y entonces Pues bueno entonces Entonces yo antes le dije ¿Qué pasó con la luna? Pues bueno Como buen niño que soy Que cantan todos Y que bueno Mi mamá llamo a las conclusiones Pero yo conmigo Una luna llena De dos Las luna Que si Para eclipse Entonces mira La luna Que puso a trabajar La luna Que puso a trabajar La luna La luna La luna La luna La luna Vale Al enfocate Miren ahí se ve Creo que hay un eclipse Ahí se ve con el eclipse Creo que es el eclipse Pero voy a estar grabando Mi experiencia En el eclipse El eclipse Fue unas 9 y 22 Entonces Pues este Entonces Llegué El eclipse Dice, el nuevo Clip Seat se va a ver en Asia, Europa y Oceania Y entonces como el horario ahí son adelantados Entonces llegué a mi conclusión de que como ya tenemos un día atrasado Entonces nosotros lo estamos viendo hoy 6 de abril Obviamente eso lo voy a subir mañana Ay, no sé, no sé, me voy a quedar largo No hay mucho cambio Solo que esto fue súper roja Pero no sabía O sea, hoy Marcos no quiero ver Bueno, no, 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 no Bueno, no, 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 no Bueno, no, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.